Si tú me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Relómpete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Comprende que mi amor burlado fue Tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Arbolito, arbolito Bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Hasta que tú decidas regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!